¡Suscríbete! 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 Ya, ¿sabes qué? Vamos a esperar el auto, ¿no? Por favor. ¿Tú crees que yo soy un huevón, Victoria? Oye, ey, ey, ey. Por favor, no es la presentación de Victoria. Usted dije que te callara, imbécil. O además de muerto de hambre, eres sordo. ¡No! ¡No! Oye, dueño. ¿Ah? Tenía quicilos y servilletas que hay en la mesa. Por supuesto. ¿Aquí están? Buena, acá. ¿Tienes un rato? ¿Tienes un rato? Sí. ¿Tienes un rato? Sí. Lo que pasa es que los de la fábrica aquí no tienen crédito. Pero va a estarse, por favor. Yo la atento enseguida. Sí. Sí, sí. No se preocupe. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú conoces la calle Terranova? ¿Terranova? Uy, me suena, pero... Yo soy tacano, no vivo en las calles. Ah. Toño de Sal. Toño, ¿ubicáis la calle Terranova? Claro, pero la Terranova está... ¿Dónde están las fábricas de los Duques? Ahí, las chocolates de Duques. Está... Te juro que está en el Kiam. Es la que está... Sí. Gracias. Gracias. Eh... Préntame esa servilleta. Obvio. Está bien. ¿Te molesto de nuevo? Sí. Lo que pasa es que ando buscando un lugar para arrendar y... No sé, pero estaba pensando si lo mejor hay algo por aquí en el sector. ¿Tú sabes de algo? ¿Qué andas buscando así como una pieza, un departamento, una casa que usas? No, cualquier cosa nomás, eh. Lo que pasa es que mientras me instalo, eh. Yo vengo del sur. Ah... ¿Sabes que me pilló? Porque no... No cacho mucho, pero... Estoy de esa. Oye, Toño. Pa, ¿sabes donde arrendan alguna pieza, un departamento, una casa para la señora? No, yo no, pero... ¿Sabes que en el almacén de Don Pepe tienen como un diario moral ahí donde hay... Tienen señores que corran inyecciones, piezas que se arrendan, cosas que venden la gente. Es como un servicio de guía pública esta... Gracias. Muy amable. Ahí, ahí, manda ahí, don. Ay, guachi, que estás en la mozona. No, guay. Estoy feliz porque voy a salir con mi marido. Uy, ay, qué rico. Oye, aprovecha, cómprate un raspe. Lo que te ha pasado dos días. Ay, bueno, le gusta el raspe. Le gustan las máquinas, ¿cierto? ¿Que volviste a juzgar? No, 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 nada que ver. Si desde que estoy trabajando no tengo tiempo para eso. No. Oye, no, guachita, mira, estoy acá porque, bueno, que no me pudieran nada para que yo pase con mi marido. ¿Puede ser? Ay, pero es que ahora tengo una reunión con la Junta de Sinal. Porque la Noelia anda buscando pruebas. Ah, ¿es por lo del incendio? Sí, porque la reunión es por la cuestión de la inmobiliaria. Oye, guachita, en tu caso déjame aclararte que yo hablé con mi jefe. Ya. Y él me dijo que yo no tenía nada que ver como empresa con el incendio. No, no sé nada. No, no sé. Oye, ¿sabís quién te puede cuidar al nano? La Rocío. Pero le tenés que pagar una lucuita así. Ay, pero lo mismo, constante salir con el Julián. ¡Feliz! ¡Le pagó la misa! ¡Rocío! ¡Te buscan! Hola, Gabi. Hola. Oye, te salió una amiga, vos. ¿De qué? No, lo que pasa es que la Gabi, que va a salir con el Julián, la invitaron. Así que quiere que le cuides al nano y ella le paga unas lucas. Ah, ya. Sí. No hay problema. Ya, gracias. ¿Dónde te voy? Ah, que te vaya bien. Chao. Ya. Voy a ir a triunfar. Obvio, obvio. Pórtate mal para que lo haces bien. Y tú lo escuché. ¿Tienes PlayStation? PlayStation no. En esta casa no hay juegos diabólicos. No, 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 no. Oye, este chiquillo viene a invitarte a salir, vos. Ay, de verdad. No, no, no. No, es mentira. Ay, mentiroso, mentiroso. Oye, tengo PlayStation pero tengo una muñeca. No. Ay, no. ¡Hierrero, hierrero! ¡Se pusieron mal el avellido, cobarde! ¡Si no fuese por tu jefa, te han inventado el hospital! ¡No, no, no! ¡Para! Marco, por favor, para. Vaya al auto, espéreme ya. Por favor. Se lo ruego. Es increíble como tratas a este tipo. Yo soy tu hombre. Yo soy tu futuro esposo. ¡No es el gigante! ¿Qué te pasa? Estamos viendo el mundo al revés. El chofer amenaza al gerente, ¿ah? Es increíble. ¿Cómo se te ocurre pegarle? ¿Te volviste loco o qué? ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando con este tipo? ¿Qué pasa en tu cabeza? Explícame. Ya llegaste muy lejos. Perfecto. ¿Qué te pasa? Vas a seguir defendiendo a este tipo, ¿verdad? ¡No! Bueno, nuestro futuro, nuestro proyecto de hogar, va a tener que tomar su tiempo. Ahí está su boleta y 400 subletos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Hola? ¿Qué se le ofrece? Hola. Hola. Nada, estoy viendo los avisos. ¿Sí? ¿Buscas algo en especial? Estoy buscando una pieza. Ah. Tiene suerte porque pusieron una hace poco, mire. Fíjese, la señora Rosa. Ah, y acá. Sí. ¿Tiene un papelito para anotar? Sí, pero bueno, me encantaba. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No soy enfermera, así que, por favor, tengame paciencia. No deprime de nada. No se le ocupe, si no me dolió tanto tampoco, no le ponga color. A ver. Además, usted tiene unas manitos de Ángela. Aquí. ¡Ay, ay! Perdón, disculpe. No, eso está bien si no me dolió. Oiga, ¿sabe qué? Usted, en vez de estar aquí conmigo, debería estar con su novio. ¿En serio? Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. No se mueva. Ya. Ahí está. ¿Seguro? Listo. Ya. ¿Tiene bien? Bien. Mira cómo me dejó el bono. Aló. Sé perfectamente que tenemos que hablar. Apenas llegue a la fábrica, paso por tu oficina. Ok. ¿Sabes qué? Si yo fuera su novio, estaría buenas cinco votos. O sea, que se merece que la hayan pegado, dice usted. Bueno, de alguna forma sí, porque fue por defenderla a usted. Nunca había pegado a alguien por defenderme, fíjese. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Depende. La pregunta es como íntima. ¿Por qué está con él? Porque lo quiero. Y porque le debo mucho también. En realidad, toda mi familia le debe mucho. Cuando mi papá murió, la fábrica entró en una crisis. Y Alonso nos salvó. O sea, de alguna manera, todo lo que soy hoy, se lo debo a él. ¿Me entiendes? O sea, que lo suyo vendría siendo más cómodo de agradecimiento. Amor y agradecimiento. Amor y agradecimiento. ¿Y? Y me pregunté, ¿sabes qué? Yo tenía una amiga, me estaba poniendo. Y yo me pregunté, oye, ¿lo vay o no lo vay? Y ella me dijo, sí, vale, yo cacho que sí, yo cacho que lo vamos. ¿Y eso? ¿Tú nos juntos como un año? ¿Se separan? Ah, bueno, pero ese no es mi caso, porque yo me voy a casar con la nozón. Ah, claro. ¿Tiene que ir a la fábrica? Por favor. Vale, que vaya, vaya al amor de su vida. Así. ¿Dónde va la patita? Qué buena la linda. Hermosa. ¿Y viste que los protagonistas terminan juntos y con este que él jamás se metió con la otra mina? Mi amor, es tanto tiempo que no íbamos al cine y que nos comíamos heladitos juntos. Pero mucho tiempo, no es un año, por lo menos. ¿Un año? Me encantó la invitación, gracias. Viste que los finales felices existen, ¿verdad? Sí, pero depende de los protagonistas. Bueno, en este caso los protagonistas sí que le arreglan sus problemas. Sí, y le resultó, le resultó. No, pero conste, conste, conste que fue ella el que se jugó con él. ¿Papá? ¿No me piensas sin la hora? Sí, claro. Las siete. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me tengo que ir a las reuniones de pega, po. Ahora, ¿qué te había dicho que me iba a juntar hoy día en el taller? Nega, discúlpame, ¿me tengo que ir? ¿Qué? ¿Me querías acompañar? Me encantaría, pero en realidad te quiero jugar nada, ¿no? Chú, te lo siento, nunca me seguimos ahora tanto. Reunión a esta hora. Sobre que te pegás y no te vas a encontrar con la Natalia Duque. ¿En qué quedamos, negra? Ay, no sé qué me da rabia, po, me pongo celosa. Me pongo celosa con ella cuando estábamos viendo la película. ¿Te imaginas todo el rato amarte con ella? Yo no sé, ¿qué idioma tengo que decirte? No me he acostado con Natalia Duque, ni tampoco me gusta. Seguro que va a tener una reunión de trabajo y no otra cosa. ¿Seguro? Mi amor, por favor, créeme. Dios, lo único que quiero es tener una pega estable para que podamos ser felices tú, el nano, yo y nadie más. Ay, no, Dios mío, no puede ser. Ay, no, Dios mío, no, Dios mío, no, Dios mío, no, Dios mío. Pedacito de ayer que le mandaste el almón, ¿ah? Chiquitito, pero topo, ¿ah? Como un relojero. Soy quebrado. Está buenísimo, te felicito, compadre. Gracias. Pero no entiendo para qué me necesitáis. Tranquilo, Julián, yo te voy a contar la firme. Quiero mostrarte algo. ¿Me ayo ahí? Claro. ¿Para esto te trajo? La cargo. Intercooler, sistema turbo, motor completamente forjado, compadre. Una maravilla. ¿Ah? Quiero que te dé encargo de esta fiera. Tú. No te preocupes, te estamos llamando. Deja tus datos si quieres. ¿Qué se creen? Que una no tiene sentimiento. ¿Por qué no te dicen que no de una? Ay, yo no estoy hecha para hacer casting. Para irte casting en casting todo el día. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? No me lo puedo creer. Bueno, ¿y cuándo sería esto? ¿Mañana? ¿A qué hora? A ver, déjame ver mi agenda. Estoy viendo. Sí, sí puedo. Ningún problema. Obvio que estoy ahí. Ya, nos vemos. Chao. Me sentí. ¿Qué hizo? Veo que te tomaste tu tiempo en llegar. No, la verdad es que llegué hace rato, pero necesitaba pensar. No me gusta enfrentar los problemas con la cabeza tirante. Bien. Me parece muy bien. Ahora que estás más tranquilo, me podés decir por qué le pegaste al chofer. Ay, perdón, Victoria, pero tú me estás pidiendo explicaciones a mí. Pero tú tienes información, nos vamos a abrazar y voy a ser tu esposo. Así que me desco un poco de respeto. Estoy haciendo solo una pregunta, nada más. Estaban cagados de la risa. A ver. Sí, estaban cagados de la risa por dos pendejos de 15 años, Victoria. No me grites porque no me gusta que me griten. ¿Qué? Perdona. ¿Qué? Perdón, a ver, esta situación me supera. A veces siento que estás mucho mejor con él que conmigo. Primero te vas al campo con él. Después dices el nombre de él, en vez del mío le hacés este compromiso. Y yo le voy a poner un juguito a la manzana. ¿Tres coincidencias? No exagero. No estoy exagerando, Victoria. Ya ve, no me viene enfermo. Dale mi chofer, nada más. No, por favor. No es cierto. Ya dejó de ser un simple chofer para ti. Así que te pido, por favor, que decidas. Rosa, o él, o yo. O lo desplides, o lo nuestro se acabó. ¿Y? ¿Qué te parece el perrito? Fue serio. Él solo necesita cariño, ¿ah? Él no pide benzina, ni neumáticos nuevos, nada, nada. Solo quiere que tú le hagas cariño. Pero ¿ustedes cuenta, Carmona, que contra estas joyitas nadie va a querer tenerse un piqué? No hay punto. Pero si no lo picamos, se nos va a enfermar el niño. Pero no hay que correr la condesta. Mientras no abra Podegua, no tenemos otra. Ey, quiero que corramos como profesionales. Ya, ya, ya. ¿Y qué bueno pinto yo? Mira, si yo me metí en esto, es porque quiero trabajar con los mejores. Por eso te pido que tú seas jefe del equipo, ¿ah? Viendo toda la mecánica. Ya. ¿Nada más? Aquí te voy a andar con Chamuyo, sí. Quiero que te trates de convencer al guerrero para que se venga con nosotros. Marquitos piloteando, yo el jefe mecánico y tu dueño de la marca. ¿Señor de mí? El mejor, el mejor compadre. ¿Y? ¿Qué me decís? ¿Vamos a volver? De todas maneras, cabrón. Déjale. ¿Y guerrero? No te preocupes, compadre. Y el cabezón, pero con eso sí. Déjale, compadre. Demasiado suspiro, amiga. Te pareces a un personaje de Crepúsculo. Ya, sigo hablando mejor. Ay, que no dejo de pensar en él. Sí, sí te cacho. Igual te contoreaste con el mí, ¿no? Nada que ver a andar el entiendo así como si nada. Y además, si tú te vas a dar por pobre... Amiga, eres demasiado freak. Me es freak, soy auténtica. Qué distinto. Ella, la auténtica. Oye, ¿y se te pasó la tontera de no comer? No, no la tontera. La hubo ponado en la causa. La Rosita no se merecía que la echaran. Ya, seguro. Súper rebelde lo tuyo. Igual con que se te pasó la mano. ¿Hacer huelgas de hambre? ¿Y por tu nana? Vale, ¿qué onda? ¿Dónde están tus proporciones? ¿Qué onda? Yo no voy a echar para atrás. Oye, la parada anoréxica no te queda para nada. Además, imagínate. ¿Y si se te pega la costumbre de no comer? Ay, que estoy hablando. ¿Sabés qué? ¿Qué? Ya, tenés que dar vuelta a la página, sí o sí. Filo con lo de tu nana. Y si es por loca, ahí afuera está llena de mí. No da lo mismo. Además, ya debe andar con esa flan extraordinaria. ¿Cómo se llamaba? Rocío. Esa. ¿Quién se puede llamar Rocío? No, 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 no. Ya, no importa, amiga. Tú no perteneces a ese mundo, de verdad. Da lo mismo. ¿Sabés qué? Últimamente como que estás cayendo en una crisis de romanticismo demasiado, pero demasiado heavy. ¿Sí? Sí, sí puede ser. Pero es que él fue el primero con el índice de amor. Ay, me gustó tanto. Ya, amiga, tranquila. De verdad, tranquila, ya. Te quiero ver sin despertar. Te quiero ver... ¿Te estás hablando en serio? Muy en serio. Pero estás sobre reaccionando, Alonso. Te lo he explicado 33 veces. El chofer me estaba llevando a sacar una manzana de un árbol. No es solamente por lo de ti, tú sabes perfectamente lo que digo. Es cosa de fijarse en cómo te mira este tipo. ¿Cómo, mamita? No te hagas la tonta, por favor, Victoria. No me trates de tonta porque no me gusta que me digan tonta. Estás desconfiando de mí y yo nunca te he dado razones. Yo no voy a dejar eso. No des vuelta a las cosas. A ver qué quieres que haga. Que te grabe para que te veas lo feliz que debes con él. ¿Me veo feliz con él? No es cierto. Perfecto. Vas a negarlo todo. Y vas a dejarme a mí como un loco que imagina la cosa. ¿Verdad? No, no. Cuando te decías que responder a lo que te pregunté, me avisas. Hola. ¿Me llamaste? Carriela. Disculpa, me sé que estás fuera de la oficina. ¿Por qué? Por favor, asiento. Cuéntame. Mira, estaba viendo y me gustaría que organizaran el trabajo de hoy. Ya, bueno, yo ya tengo signo por de visita. No, sí lo sé. Lo que pasa es que está en Chile el jefe de los jefes, Sergio Montalbán. Entonces me gustaría un poco... Sí, ¿no? Ya, ¿y qué decir eso? ¿Nos van a evaluar? No, no. ¿Cómo se te ocurre? Mira, la idea es que como está en Chile, quiero que aumentemos las ventas de este mes. Bueno, Agustín, la verdad es que yo sola no doy abasto. No, no, tranquila. Tranquila, sí lo sé. ¿Qué te parece que asignemos un par de sectores y lo hacemos los dos? ¿Ya? ¿Y voy a ir conmigo a terreno? Claro que sí, obvio. En este trabajo, el que no planea en las calles no gana dinero. Además, no me gusta que hablen de la oficina mucho rato. Yo soy de esos hombres que van a la montaña. No esperes que la montaña venga a ser ellos. ¡Ay, ella! La Mahoma de la inmobiliaria. A ver, a ver, a ver, a ver. Pueda ir, ¿verdad? A ver, ya voy a esta acción. Ya, veamos, Mahoma. Este es tu cuadrante. Yo me quedaría con este. Ya. Me acostamos aquí. Simón Bolívar. Hola, Toyito. Hola, ¿cómo estás? ¿Vení tú? Bien, para que echándole para adelante, ya, echándole a entrar en la máquina. Esa es la actitud. ¿Te sirvo algo? Ya, sí. Una bebida, vengo a hablar con la amo un ratito, así que me la dejé ahí mismo en la mesa. Pero encantado. Anotadito. Por supuesto. Hola, buenas tardes, licenciada. Es que me voy a ayudarle. Ay, pues es que no tengo una misión, mi cuadrante. Pues mande, que estoy a su servicio. Lo que pasa es que decidí investigar sobre el tema del incertivo en mi cuenta, porque si esperamos que la policía haga algo... No, no va a pasar nada. Ahora, ¿en qué podría ayudarte yo? Si tú sabes que yo sé exactamente lo mismo que tú de lo que pasó esa noche. Sí, pero tú puedes ser la persona para hacerme un pequeño o gran favor. Ya. ¿A qué tengo que pegarle? No, a nadie, a nadie. Pero tendrías que conseguir más material de la fábrica, ¿duque? ¿Un material de la fábrica? ¿Por qué? ¿Se haya ponido ese chocolate aquí? No. Pero lo que pasa es que creo que la cámara de seguridad que yo tenga en la calle puede ser que haya grabado algo, ¿cachai? Y a mí no me quiero ir por allá, entonces. No, a ti no te van a pasar nada. ¿Qué me la jugáis? Pues me la juego, licenciada. Cuente con máquinas. Es que es lo máximo, cuate. Buenas, dueñito. Gracias. Eres tú. No te da mucho gusto ver, me parece, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara? Laura, por favor, no me digas nada, ¿ya? Déjeme adivinar. Te peleaste con Victoria. Sí. ¿Y por qué esta vez? El imbécil de su chofer. Se me aparece en todos lados, me tiene chato, Laura. Él y la droga de imbéciles del barrio van a terminar abrigando todo. No, pero no, relájate. Relájate. Mira, ¿cómo te lo relaje? Si me encuentro con Victoria y Marco, muertos de la risa, en la casa que está en venta. ¿Sí has traído una novia igual a mí? Sí. Pero para no quedar como imbécil, le di un ultimátum a Victoria. ¿Un ultimátum? Sí, un ultimátum. Le dije a Victoria que eligiera entre Marcos Guerrero y yo. Ay, qué bueno que salimos, que acabas de estar en vivo. Hace tiempo que nos salíamos de morir. Sí, llevaba, cerraba mucho rato ya. Fíjate que creo que se te ha sido una buena vida, don Mil, ¿eh? No, le ha hecho bien sin el vestido. Sí, sí, sí. Sobre todo con tantos problemas en la casa, pues mire, ¿no? Sí, mire. Más temprano que estar se van a acabar los problemas y la niñita va a andar feliz, igual que sea. Ay, Emily. Ojalá Dios te escuche. Porque tú sabes que yo cuando me primo tengo problemas, me van a recomprar, pero... No, 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 no. Por favor, la última vez que salimos de Dios hasta que consumimos y se nos fue un charango. Bueno, ¿y qué? ¡Ay, quiero tirado, pues! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué le dijiste? ¿Le dio un ultimátum? Ya, y si ella te dice que no va a echar a Marco, ¿qué va a hacer? Es que ella no va a escoger a ese vieja antes de ser el colmo. Supongamos que sí. ¿Dónde quedan tus planes, Alonso? Eso no va a pasar, Laura. Mirá, te lo estoy diciendo para hacerte ver que si fuerzas a Victoria a tomar una decisión, la estás obligando a elegir y puede que eso no te convenga. Además, él es un chofer que te busciste a su altura. Puedes tener razón. Pero bueno, estaba a casa caliente y se lo dije. Eso fue todo. Ay, Alonso, yo feliz que no te cases. Pero también quiero ver hasta dónde podemos llegar con todo esto. Además, ahora somos socios. Es verdad. Y todos tenemos algo que ganar o que perder en este asunto, ¿verdad? Yo prefiero ganar mil veces. Así que lo que tú tienes que hacer es recuperar tu posición frente a Victoria. Ahora. ¿Y eso? ¿Un té de embarazo? Sí. No me dijiste nada, Laura. No. ¿Te lo hiciste? Sí. Mírame, Laura. ¿Qué salió? Estás embarazada. Que salió. Gracias por ver el video.